Semana de la Sanidad, festejo de la sanidad y trabajo del hospital y de otras entidades para hacer varias actividades durante esta semana. Todo esto se va a desarrollar en el transcurso de esta semana, durante el miércoles, jueves y viernes, acá en el predio del hospital, específicamente en la vereda de la calle Emilio Civil, donde está la Guardia Nueva. Ahora yo lo dejo con la doctora Bravo, que es quien les va a explicar más en detalle de todas las actividades que tenemos programadas. Surge la idea acá de, de alguna manera, festejar, y qué mejor que haciendo lo que, dando atención a toda la comunidad sanrafalina, en un trabajo con el área, Cruz Roja, Universidad de Mendoza, el Incaimén, la Asociación del Sur de Nutricionistas. Bueno, se decidió hacer esta Feria de la Salud, el día 22 y 23, de 9 a 12, por la calle Emilio Civil. Van a estar todos los estampuestos. Se va a enseñar el RCP, se va a hacer control de signos vitales, de glucemia, se va a dar información sobre la donación de órganos. La doctora acá con el área provincial de la salud va a estar con un stand de obesidad, vacunación, que ya se los va a explicar ella. Así que, y el día viernes 24, bueno, vamos a hacer lo que no pudimos hacer el año pasado por el tema de la pandemia. Es el agasajo a los residentes egresados del año pasado y este año. Y bueno, ya estamos preparando algo que va a ser el verdadero festejo y homenaje a todos los trabajadores de salud, que va a ser el día 8. Así que, bueno, ya después tenemos que terminar algunos detalles, pero ya les daremos la información. Ahora, para las actividades a libre demanda, cuando vengan no hay que inscribir. No, a libre demanda. Es una feria. ¿Cómo los encuentro hoy, digamos, comparativamente, día de la sanidad 2020, día de la sanidad 2021? Nos estamos recuperando. No ha sido, si bien ha disminuido la cantidad de casos, recuerden que la gente, los compañeros que han estado trabajando, siempre han quedado marcados, están cansados, se están recuperando. Se sigue trabajando los pacientes que tenemos, si bien tenemos menos pacientes, pero no significa que sean menos complejos. El COVID deja sus secuelas y son importantes. Ahora se restableció el tema de licencias para los médicos. Así es, algo, una decisión muy buena del ministerio, porque, bueno, el personal con solo siete días después de haber trabajado un año prácticamente sin parar y si había gente que se aislaba, tenían que recargarse horarios, así que se está devolviendo horas, licencias. Hay gente que está del 2019, 2018, sin poder o con licencias acumuladas. Doctora, con las otras patologías, vemos que hay, bueno, hay más cola de gente sacando turnos y demás. ¿Se han restablecido un poco los turnos, las atenciones? Sí, el consultorio externo volvió a funcionar como antes, con mucha demanda. La pediatría, lo que no tuvo durante la pandemia, todo el servicio de pediatría lo ha tenido ahora. Se habla de que los niños al estar encerrados, las mamás embarazadas también, entonces como que no tuvieron la oportunidad de hacer la inmunidad, de las defensas, de generar las defensas. Entonces, tenemos muchos casos de niños chiquititos con bronquiolitis. La terapia pediátrica ha trabajado mucho junto con la pediatría. Ellos están ahora sobrecargados, lo que por ahí no estuvieron tanto en la pandemia, que fue más que nada adultos. ¿Y cirugía? Cirugía está siempre, siempre está saturada, porque bueno, hay algunos problemas de turnos y todo lo demás, pero bueno, estamos también trabajando en todo eso. Ahora que un poco ha disminuido el COVID, se está tratando de reorganizar todo el resto. Bueno, es una muy buena oportunidad. Vamos a poner un stand de vacunación para primeras dosis y es una buena oportunidad para que todas aquellas personas que aún no han iniciado el esquema de vacunación contra COVID se acerquen, saquen sus dudas y se vacunen. Todos los mayores de 18 años que quieran acercarse, igual que las mujeres que están cursando un embarazo y aún no se han vacunado, bueno, van a tener la oportunidad de hacerlo y de sacarse todas las dudas. Además, vamos a seguir trabajando sobre consejería y lactancia materna, sobre vacunación durante la lactancia materna y todas las dudas que las mamás que están dando de mamar tengan, se pueden acercar y sacárselas. Y también con el programa provincial de obesidad, tratando de, de alguna manera, retomar las actividades que no pudimos hacer durante el año y medio que pasó. Y que una de las secuelas de esta, de esta pandemia ha sido la falta de actividad física, el aumento de peso y, y sabemos que también es un factor de riesgo. Así que va a haber un equipo de, eh, personas del área y de enfermeros y médicos y licenciadas en obstetricia y nutrición colaborando y dando la información para que todo el mundo pueda, eh, evacuar dudas. ¿En qué horario va a ser? De nueve a doce, en el mismo lugar, como dijeron los doctores, en la vereda del frente de la guardia del hospital. ¿Cómo están? Sin turno, sí, sí. Es demanda espontánea, la vacunación es sin turno y se pueden acercar en ese horario. ¿Cómo están trabajando ahora en esta, o no van entre comillas, nueve etapas, los centros de salud? Los centros de salud ya han vuelto a la normalidad prácticamente, se han abierto, están con todas las prestaciones, con todas las especialidades básicas, clínica, pediatría, y también con todas las subespecialidades, traumatología, oftalmología, cardiología, están todos funcionando ya como normalmente debería ser. Y también seguimos testeando, acuérdense que hay once puestos de testeo en los centros de salud, sobre todo en distrito, para que la gente se acerque, se testee, se testee todos los días de lunes a viernes en la mañana y los sábados también, y de lunes a viernes en la tarde. Una de las maneras que tenemos nosotros de poder ir saliendo, además de la vacunación, es el diagnóstico. Testearse, así que pueden acercarse. Tres cosas que quería decir, mañana el hospital sigue trabajando en el Día de la Sanidad, va a trabajar la guardia, así que ante cualquier urgencia o emergencia, que se acerquen por favor. Aprovechar la oportunidad mañana 21 de septiembre, bueno, feliz Día de la Primavera, feliz Día del Estudante, y sobre todo muy feliz Día de la Sanidad a todo el personal del hospital Chistacó, del área, toda la gente que ha trabajado en salud, toda la gente que nos ayudó a hacer seguimiento telefónico. Así que bueno, que disfruten este día, que tenemos menos casos, que estamos menos tristes, así que bueno, eso. ¿La atención va a ser por guardia? Mañana va a ser por guardia, como siempre, y en el hospital, bueno, las internaciones siguen funcionando como un día feriado, un fin de semana. Bueno, aprovecho lo que dijo la doctora, es muy importante que la gente se vacune, podemos estar un poco más tranquilos ahora, con menos casos y todo eso, gracias a la vacunación, al esfuerzo que han hecho ellos, todo su trabajo, así que los que no se han vacunado, por favor, que vengan, que se vacunen. Para terminar, un poco lo que dijo la doctora, desde nuestro lugar de gestión, agradecer profundamente a todo nuestro personal, a todo nuestro personal, y a todo el personal de la salud de San Rafael, que se vio involucrado, o que está involucrado todavía en la atención de COVID, y que además ha permitido que nuestro hospital y nuestros centros de salud sigan funcionando con otras patologías a pesar de la pandemia. Así que para ellos, para todos ellos, mañana, un muy feliz día. Aprovechar la oportunidad para agradecerle a todo el personal del área de salud, mañana vamos a vacunar de 9 a 13, no se va a interrumpir la vacunación en el centro de congresos, todas aquellas personas que le toque el turno o que le tenga pendiente la segunda dosis de las vacunas, que todas las mañanas se publican. Y aprovechar y agradecer enormemente a los 50, 80 vacunadores que están de lunes a viernes trabajando incansablemente y vacunando aún en los días feriados, y a todo el personal de los centros de salud que ha tenido que adaptarse a trabajar de una manera muy diferente a la APS durante estos años y medio de pandemia. Un especial, enorme agradecimiento. Gracias.